La Primer Noche de Mayo Soñé que estaba en tus brazos Que con tan brillante luna Me separé yo de ti Chaparrita de mi vida Cuanto he sufrido por ti Ya me canto de dar vueltas Ya la esperanza perdí La Primer Noche de Mayo Soñé que estaba en tus brazos Que con tan brillante luna Me separé yo de ti Chaparrita de mi vida Cuanto he sufrido por ti Ya me canto de dar vueltas Ya la esperanza perdí En tu casa lo supieron Tu mamá lo malició Nos hallaron platicando Sentados juntos los dos Chaparrita de mi vida Crescente tengo tu voz Y he perdido la esperanza De estar juntitos los dos ¡Gracias! Gracias. Me despedí y vi que mi partida ella no entendió. Pues preguntó y yo en ese momento no le di explicación. No fue por mí, fue por ella que yo tuve que partir. Me había dado cuenta que hiciera lo que hiciera, conmigo no era feliz. Y es que ya, vi esos lindos ojos ansias de volar, y vi que su sonrisa ya no era tan sincera como días atrás. Y es que ya, no quise hacerte mi cariño su prisión. Porque la amo tanto, por su felicidad, le dije adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! No fue por mí, fue por ella que yo tuve que partir. Me había dado cuenta que hiciera lo que hiciera, conmigo no era feliz. Y es que ya, miré esos lindos ojos ansias de volar, y vi que su sonrisa ya no era tan sincera como días atrás. ¡Gracias! ¡Gracias!